Música Bueno mi gente que estamos con un nuevo video Les cuento Que en Washington DC Si ya es requisito, ya es regla O se le puede llamar obligación No se como llamarle Pero requisito, regla Que para entrar a comer a un restaurante Tienen que mostrar la tarjeta De que estar vacunado Gracias a Dios yo la andaba Yo la ando en mi teléfono También la ando en mi cartera Si usted no muestra la tarjeta En Washington DC No puede entrar a comer O sea No puedes estar adentro Si no tienes la tarjeta O no estás vacunado Pero si puedes comprar Y puedes comprar para llevar Para llevar Dicen que si puedes entrar Comprar Y irte O sea tu go para llevar Pero adentro a comer No Me pidieron El día de hoy Me pidieron la tarjeta Ahí había una muchacha Que no andaba la tarjeta Se le olvidó Dice Y no lo andaba en el teléfono Le dijeron Que lo siento mucho No va a poder comer adentro Le dijeron Pues la muchacha ya se fue Lo compró para llevar Pero aquí estamos Mi gente Pues voy a ir subiendo Más videos Ya en las tiendas Dicen que en las tiendas Y en los restaurantes Ya lo están pidiendo Para uno entrar A comer O a comprar En Washington DC En las escuelas Todavía no es requisito Lo único que requisito En la escuela Es que esté el niño Negativo Para entrar a la escuela Porque hay muchos niños Que todavía no se han vacunado Bueno Y estamos mi gente Saludos Onde quiera que estén Vamos a ir Haciendo más videos Mi gente ¡Suscríbete al canal! Haciendo más videos ¡Suscríbete al canal!